Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo vamos a hablar de Minios, o Minios, como quiera llamarle. Una distribución que está basada en Debian. Pero si está basada en Debian, ¿por qué la vamos a traer acá? Si ya hemos hecho varios vídeos sobre Debian. Incluso tenemos vídeos sobre cómo crear un escritorio sumamente pequeño en Debian. Bueno, pues debido a que esta distro tiene algunas características interesantes, algunas cositas interesantes. Que las vamos a estar viendo ahora aquí en el sitio. Como nos dice que Minios es una distribución ligera y rápida que ha sido diseñada para instalarse en un dispositivo USB. Y esto es lo primero que llama la atención. Que está diseñada para instalarse en un dispositivo USB. ¿Qué significa esto? Pues, esto lo que quiere decir es que se convierte en un sistema operativo portable. Se puede instalar en un dispositivo USB. Usted carga con ese USB para donde quiera. Y pone ese USB e inicia su computadora por el dispositivo USB. Por supuesto, su motherboard debe permitir iniciar por USB. Pero esto yo creo que actualmente no es un problema. Pues ya motherboard con más de 10 años de antigüedad permite realizar esta tarea. Lo otro que podemos analizar aquí es que es un proyecto que se lanzó en el 2009 como un derivado de Mandriba. Luego Mandriba dejó de existir. Actualmente sabemos que este proyecto de Mandriba continúa con Open Mandribas. A una distro que también le hicimos una revisión aquí en el canal. Y que bueno, actualmente está basado en Debian. Específicamente en la versión 12 de Debian. Podemos decir además acá que Minios o Minios tiene un enfoque modular que te permite configurar el sistema. Estos son a través de Scree que te provee los mismos desarrolladores de Minios. Que lo puede consultar aquí en la documentación. Ahorita vamos a ver un poquito la documentación. Y a través de esos Scree, tú puedes... Aquí está configuración de los módulos. Tú puedes crear un ISO personalizado a través de BuzzScree. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo puedes instalar el servidor web Cadi y incluirlo en tu propio ISO. Luego puede consultar esta documentación para tener más información al respecto. Bueno, que ofrece varias versiones. Lo vamos a ver ahora más abajo. Y que bueno, acá puede usar tanto BIOS como EFI. Y se pueden usar estos programas para instalarlo. Como último, aquí en esta parte informativa, decir que tiene una comunidad muy amistosa. Y ya, bueno, acá podemos ver varias capturas de pantallas de este sistema operativo. Entonces, remarcando que le vamos o le estamos haciendo un análisis precisamente porque puede crear un propio sistema operativo portable. Y de esta manera usarlo como un sistema operativo de recuperación. Tiene este sistema operativo guardado en una memoria USB que usted sabe que está funcional y operativo. Y por tanto, ante cualquier eventualidad, usted inicia por ese sistema operativo, por el dispositivo USB y puede realizar tareas de recuperación. Esto es importante recalcarlo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre este sistema operativo instalado en un USB y una imagen viva que usted guardó, salvó, volcó a un dispositivo USB? Bueno, la diferencia es que la imagen viva, hasta donde tengo entendido, no es persistente. Quiere decir que usted lo que instale con la imagen viva, una vez que se inicie, creo que se van a perder los cambios. Tengo entendido eso. No obstante, sería bueno si alguien lo ha hecho con una imagen viva, por ejemplo, de Fedora, Ubuntu o Debian, quizás, pues lo comente y nos rectifique en caso de estar equivocados. Pero me parece que es así. Quizás en algún momento lo pruebe, este tema, pero es que realmente para probarlo necesitaría que mi máquina VirtualBox, en este caso, que es el sistema de virtualización que estoy usando, me permita acceder a los dispositivos USB y en este momento, pues no me permite porque no he instalado el componente privativo que permite emular los dispositivos USB. Por eso digo que si alguien lo ha hecho, sería bueno que nos comente. No obstante, me parece y creo, creo estar en lo cierto de que las imágenes vivas son volátiles. O sea, usted la vuelca, la salva en un dispositivo USB, puede iniciar por esa imagen viva, pero luego no puede hacer cambios, no puede hacer cambios en esa imagen viva como tal porque son volátiles. En cambio, este sistema operativo MiniOS sí es persistente. Lo que usted lo instala y una vez que usted descarga una aplicación, debe ser, pues debe ser persistente esos cambios. De esta manera puede crear un ambiente personalizado, un sistema operativo portable que le puede servir para infinidad de cosas, pero entre ellas para tareas de recuperación, pero también, por ejemplo, para desarrollar aplicaciones, en fin, navegar en Internet, consultar correos, en fin. Puede tener todo este ambiente en un dispositivo USB. Sí, voy a hacer una cosa, en otro momento voy a probar lo de las imágenes vivas, volcarlo a un dispositivo USB. También creo que lo podemos hacer desde la computadora, desde aquí mismo, sin necesidad de usar una máquina virtual, grabarlo para un dispositivo USB y hacerle unos cambios para poder iniciar por ese dispositivo. Acá en la documentación está esa información de instalar en un disco duro o a un dispositivo USB. Y entonces aquí los pasos que habría que hacer para poder iniciar por el dispositivo USB para que el arrancador o el bookloader, pues me pueda iniciar por ahí, por lo que ya grabé en ese dispositivo USB. Creo que es interesante hacer esto, no obstante, en el día de hoy yo voy a usar una máquina virtual. Me he descargado la versión esta que usa Fluxbo como ambiente, como escritorio. Me lo he descargado, esa imagen, y lo voy a hacer este proceso en una máquina virtual. Y luego vamos a iniciar por esa máquina virtual, solo para tener una idea. No obstante, este procedimiento que he descrito, en un momento posterior voy a probarlo. Voy a probarlo sin necesidad de hacerlo en una máquina virtual. Bueno, bien, entonces me he descargado este ISO. Interesante que usa un enfoque similar a Slack. Pueden buscar esta distro, pueden buscar esta distro que está basada en Slackware. A una distro que desde hace mucho he querido hacerle un homenaje y además una revisión, porque es la distro más longeva en el ecosistema GNU Linux. Ahora sí, vamos a la parte práctica y para ello me he creado esta máquina virtual con VirtualBox. Y aquí, pues, qué decirte que tenemos 1 GB de RAM floppy, no hace falta. Cambiamos acá, de todos modos, vamos a, luego que se instale, vamos a desmarcar esta parte. Le habilito EFI, no, no habilito EFI, procesador 1 solo. El storage acá, 250 GB. Y vamos a estar viendo otras cositas interesantes de este sistema operativo. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.net. Ahora sí, vamos allá. Vamos a iniciar por aquí y vamos a seleccionar aquí, vamos a seleccionar Minios. Está basado en Bookworm, la última versión estable de Debian. Bien, ya hemos hablado aquí un poco de Debian y vamos a iniciar. Usa Fluxbox. Vamos a dejar que inicie y podemos ver que en este caso, pues, no me da la impresión de que... Vamos a marcar acá. Sí, perfecto, no hay problema. Pues sí, está haciendo cosas, como podemos ver acá, que no se harían en un proceso o un procedimiento normal de arranque de Debian. Y muy bonita la interfaz, este color así verde claro, combinando esos verdes, es muy bonita. Y desde aquí podemos ver las aplicaciones que se incluyen por defecto, que son mínima, como podemos ver, la terminal, un administrador de fichero que es PCman File Manager, una calculadora, un editor de texto que es Mousepad, Mousepad, que forma parte de XFCE, Firefox. Y aquí vemos el instalador, un administrador de tarea, VLC para ver, reproducir multimedia, y un utilitario para administrar compactados. Bueno, vamos a ir directo a instalar Minios. Y aquí viene lo interesante, dice que debemos descargarlo, y ahí me va a ejecutar un script, un script que me va a permitir instalar este instalador. Usa Fluxbox, un administrador de ventana ligero, que como podemos ver, luce bien, y quizás en nuestra serie de GNU Linux, al extremos, toquemos Fluxbox. Y lleguemos a configurarlo para tener un ambiente en una computadora de solo 256 MB RAM, como lo hicimos anteriormente. Nótese además, nótese además que este no es el instalador de Debian, es un instalador diseñado específicamente para este sistema operativo, y que no te permite particionar, por lo menos así en su forma estándar, no te permite particionar el disco duro o crear un esquema de particionado personalizado, sino que te permite seleccionar el disco o el dispositivo a donde se va a realizar la instalación, y te permite además seleccionar el sistema de fichero. Puede ser VTR File System, pero a mí me gusta Extended 4. Veo que no está XFS, pero yo creo que para un sistema operativo con este objetivo, con este enfoque, tampoco es necesario. Podemos ver lo de EFI aquí, si nuestra motherboard es EFI. Entonces, lo único que le hacemos es Install, ok, le digo Continuar, una advertencia, y comienza el proceso de instalación. O sea, me hace el volcado como tal del sistema operativo, y los pasos necesarios para iniciar por, en este caso lo estamos haciendo, la instalación en un disco duro virtualizado, y en este caso sería iniciar por ese disco duro virtualizado. Y aquí tenemos la información, tenemos la información de este sistema operativo. Tenemos ya la información. Ahora, bastaría con, porque quiero hacer un par de cosas. Aquí, no, vamos acá, pero podemos ir aquí a hacerle shutdown. Vamos a hacerle shutdown, porque quiero hacer un par de cosas antes de iniciar por la instalación, para estar seguro que iniciamos por la instalación. Ok, dice que va a cerrar, que es como si fuera un CD, DVD, una torre como tal, un drive. Bueno, aquí estamos. Así que vamos a desmarcar optical. Vamos a dejar solo hard disk. Vamos a quitar, no hay, no tenemos que ya quitarlo, porque no está la imagen viva. Aquí tenemos el disco duro de 250 GB, donde se instaló. Así que debe iniciarse por el disco duro. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya se está iniciando. Perfecto, y aquí me está haciendo algunas, primero algunas tareas. Y dice que, podemos ver aquí, se encontró en devsda1, el dispositivo donde se instaló. Testing Persistent Chain for Post-Compatibility. Ok, ok, acá estamos. Mejor usuario y contraseña de root. Recuerden que esto, que el objetivo de este sistema operativo es ser un sistema operativo portable. Un sistema operativo portable. Por eso, inicia con root. Es lo primero que debemos tener en cuenta. A pesar de que le puede cambiar la contraseña, pues inicia con root. Entonces, podemos iniciar desde aquí. Y ya vemos que, como les decía, el usuario root permite, pues, autenticarse. Es un sistema operativo portable. No habría ningún problema. Y entonces, aquellos que le gusta ver el rendimiento, vamos a instalar Vtop. Y esto lo instala, por supuesto, de los repositorios de Debian. Y lo segundo, vamos a esperar acá, para ver también cómo se comporta. A mí luce muy bonito este ambiente. Luce muy bonito este color, esta configuración de Fluxbox, con este menú. Acá la barra de tareas. Y entonces, sí, la barra de tareas tenemos acá. Se puede editar. Tenemos acá la red. Y para iniciar, reiniciar. Vamos a poner Vtop acá. Y aquí podemos tener una visión. O tener una idea de cómo se va comportando el sistema operativo. Ok. Vamos acá. Dice que necesita un poquito más. Bueno, no sé si realmente acá, no sé si, pues, creo que no. No tengo nada para configurar la pantalla, una herramienta gráfica. Pero sí puedo lanzar, por ejemplo, la terminal nuevamente. Y ver si XRAM R está disponible. Sí, XRAM R. Entonces, puedo hacerlo de esta manera, para cambiarle un poquitico el tamaño. Puedo hacer XRAM. Creo que es Southpub. No recuerdo bien cómo se puede utilizar. No recuerdo si es device. Aquí. Bueno, no recuerdo bien cómo usar el comando XRAM. Lo he usado en otras ocasiones. Pero lo podemos ver si se puede hacer así. Al fin y al cabo, no es algo que... Ok. Con menos D. Output. Normal. Normal. Es decir, que puede decir acá. Acá tenemos el menos S. Ok. Perfecto. Entonces, sería algo así como... Vamos a ver si... La tasa de refrescamiento. Bueno. Bien. Podemos hacer algo así como XRAM. Menos D. Y aquí lo identificamos. Menos D. Virtual 1. Y ahora... Menos S. Que creo que es... Acá. El tamaño. ¿Cuál sería el tamaño? Menos O. Normal. Output. Normal. Ok. Auto. Mode. Normal. Post. Preferido. Acá están todos los Output. O puede ser Auto. ¿Será? Mode. En menos S. Que es el tamaño. ¿Cuál tamaño vamos a usar? Mil... A ponerlo un poquito más grande. Mil doscientos ochenta. Mil cuatrocientos cuarenta por mil cincuenta. Tenemos estas resoluciones disponibles. Esta mil cuatrocientos cuarenta por mil novecientos. Y... Quiero algo más. Que sería... Así. Output. Vamos a ver. No. Dice que Output requiere un argumento. Output. Output. Puede ser Auto. Vamos a ver si con Auto funciona. Virtual 1. Dice que no puede... El Display Virtual 1. Virtual 1. Yo... Yo creo que me estoy demorando demasiado en esto. Que no es el objetivo del video. Pero... Eh... Es un tema de buscar la documentación. Display o menos D. Ah, menos D. No, no, no. Ya, ya. Perfecto. Eso no. Bueno, si, si. Display. Virtual 1. Connected primary. Ok. Screen 0. Uh-huh. 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 Para poder agilizar. Porque si no, nos demoramos mucho en esto. Ahora mismo no recuerdo bien como es el comando XRAN R. Lo hemos visto en otras, en otros videos. Pero para ello nos instalamos la herramienta A RAN R que nos permite o nos facilita este trabajo. Así que vamos a esperar a que se instale. Luego la ejecutamos. Le cambiamos la resolución de pantalla. Ojo, que esta resolución de pantalla va a ser volátil. Por lo tanto, cuando reiniciemos se va a perder. Habría que buscar en internet cómo hacerla persistente. También lo hemos hecho en otros videos haciéndola persistente. Pero el objetivo no es este, hacerla persistente. Si se está demorando un poco, se está demorando un poco en descargar este utilitario. Y todo es para poder tener el rendimiento acá del, de este sistema operativo. Porque quería ver algunas cositas interesantes que tiene este sistema operativo. Bien, algunas cositas interesantes. Ya vimos los conceptos fundamentales. Pero también quería ver el tema de, bueno, se está demorando demasiado. Realmente se está demorando demasiado. Así que podemos ir, pues, adelantando. Y lo primero que quería ver es que, si vamos a FSTAP, vemos esto que no es algo común. No es algo común verlo en los ficheros FSTAP. Y esto me llama la atención. Y esto se debe además a que, aquí, quien está manejando los dispositivos es, pues, SystemD. Una cosa de SystemD es que, SystemD cada vez está ocupando mayores funcionalidades dentro del sistema, de los sistemas operativos en EU Linux. Y esto no, no es del agrado de muchos porque viola la filosofía UNIX. Y entonces ya se encarga de la red, se encarga de los dispositivos, se encarga del inicio, se encarga de, del DNS local o un Caching DNS. Y así, varias cosas. Bueno, pues, ¿qué queremos buscar aquí? Lo que quiero buscar es algo que diga Mount, servicios que creo que terminan en Mount. Vamos a ver, de tipo File. Y aquí tenemos uno, ¿eh? Aquí está. No he podido identificar qué terminal es esta. No me deja ver. Y aquí lo tenemos. Bien. Des, def, en esta, guión, barra inclinada, def, barra inclinada, SDA, donde se va a montar en media SDA. Así que, si lo, si vemos acá, que es lo que hay en media SDA. Y aquí está el sistema operativo, ¿no? Instalado. Y aquí está el sistema operativo instalado, que es algo a tener en cuenta también. ¿Eh? ¿Dónde está instalado? ¿Cómo se va a iniciar? En fin. Entonces, con este detalle, y, pues, me atrevería a decir, y quiero, quiero, es decir, lo que quiero hacer ahora, cuando se instale ARAMR, es reiniciar el sistema operativo y ver si esos cambios son persistentes. Bueno, el cambio va a ser volátil, el de ARAMR, por supuesto que va a ser volátil. Muy bonito, me gusta este diseño, porque, como les comentaba, hay que buscar dónde guardarlo. Aquí está, ya cambié la resolución de pantalla. Pero eso lo hemos visto en otros, pues, en otros videos. ¿Cómo hacerlo persistente? Incluso aquí puede ser un salvar, ¿eh? Y aquí sí. Aquí podemos, por ejemplo, grabar, guardarlo en un script que sea 1440 por, o así, con una X por 900. Lo salvamos aquí. Y ahora podemos ver o abrir. Aquí vamos con el administrador de fichero. Vamos aquí y buscamos la parte de Screen Layout. Interesante. Lo abrimos con, puede ser, un editor de texto. Y aquí está. Es Output. En Output, vemos que D no significa, es decir, realmente la opción D que estábamos usando ahorita no era la correcta, sino es el Output con Virtual 1, modo primario, en primario, modo 1400, no el tamaño, 1440 por 900. Y de esta manera, bueno, ya. Es decir, hasta aquí es la parte importante. Es bueno tenerlo acá. Ahora, vamos a iniciar, vamos a reiniciar a ver si es persistente y a ver si estamos en lo cierto de que es persistente. Recuerden que la resolución de pantalla, si no es persistente. Vamos a hacer un Restart por acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a esperar a que inicie por acá. Vamos a ver. Debemos tener la herramienta A, Run R. Y debemos tener la herramienta Vito instalada. Vamos a esperar. Ok. Vamos a iniciar por acá. Y vamos a ver. Pues sí, aquí tenemos a BitToken. Aquí tenemos a la herramienta BitToken. Como tal y como les decía, es persistente los cambios. Que haga las instalaciones. Por supuesto, A, Run R no la va a ver aquí. Por lo que veo, no se agrega al lanzador como tal. Y si la buscamos, tampoco aparece. Habría que lanzar una terminal. Y mandarla a ejecutar. Acá está. Y sí, como les dije, no es persistente este cambio. Habría que buscarlo. Pero de esta manera podemos crear un sistema operativo portable. Con todas las herramientas que nos hacen falta. Y así usarlo ante una eventualidad o diferentes u otras tareas. Acá podemos tener una idea aproximada. De cuál es el consumo de 997 MB de RAM. Está usando 381 MB. Tenemos un solo micro al 2%. Prácticamente no está consumiendo nada. Es un sistema operativo ligero. Y existen varias variantes. Como pudimos ver en el sitio oficial de MiniOS. Que le permite, pues, tener entornos ya predefinidos. O perfiles predefinidos. Solo bastaría investigar un poquito más sobre este sistema operativo. Y escoger el perfil que mejor se ajuste. En este caso yo he elegido un perfil mínimo. Que te permite construir un sistema operativo. Que es una roca de estable. Pues, está basado en Debian. Y construirlo a su medida. Esto es lo que quería mostrarle por el día. Por el día de hoy, no. Por este video. Y nos vemos próximamente. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. O lo que falta tú? Paint a Fred Eagles. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 3, ¿5, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Gracias por ver el video.